Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, senadora Alejandra Labora Reynoso, sobre todo en este evento, en esta visita también de Xochitl, quien hace unos instantes estaba platicando justamente de esta cercanía que tenía con usted. Sí, pues bueno, Xochitl, hemos convivido, nos hemos conocido en estos últimos cinco años en el trabajo. Nos identifica, creo, justo... Xochitl es de las personas que estudian los temas, es de las senadoras que está al pie del cañón, que está lista para el debate, que yo lo que digo no es de las que nada de muertito, sino es de las que se mete a fondo. Y la verdad yo me siento muy orgullosa por su trabajo en el Senado, pero lo que está también provocando ahora en la sociedad. Y sin duda alguna, se los digo, me consta, me consta que es una mujer trabajadora, me consta que es una mujer estudiosa, me consta que cada cosa que habla, cada tema de la que habla, no es porque alguien se lo contó, sino es porque lo piensa, porque lo vive y es una persona muy congruente. Y hace unos instantes también hablaba y mencionaba acerca de que Guanajuato estaba listo para ser gobernado por una mujer, y usted también el día de ayer mencionaba que no se iba a bajar de esta contienda. Efectivamente, yo lo he dicho y lo he reiterado, estamos esperando que se definan las reglas del proceso, cómo habrá de definirse, y por supuesto que estamos puestos y dispuestos a participar, ya sea si es con un proceso interno, si es que lo que hemos pedido es abrirlo también a la sociedad, y por supuesto con todo el ánimo de sumar, de conciliar y de construir. Mencionaba también en una entrevista reciente donde decía, bueno, pues, tanto la alcaldesa de León como también la secretaria Livia no estaban apadrinadas, usted decía, lo más importante era ser apadrinados por los guanajuatenses. Sin duda, siempre he sido de quien está convencida que el trabajo más importante y la principal alianza es con la sociedad civil, es buscar este arropo con los ciudadanos, y sin esperar, ni observar, ni siquiera buscar que haya un padrino detrás de nosotras. Creo que las mujeres tenemos la suficiente capacidad para tomar decisiones, para tomar las riendas y para gobernar. Si Guanajuato fuera únicamente con el Partido Acción Nacional, ¿perdería las elecciones? No, no, me parece que, pero no es en automático. Tenemos que hacer un trabajo, y lo he dicho siempre, hay que ir por la conquista y por la reconquista de la sociedad, porque no es un voto en automático, dependerá del trabajo que hagamos. Por eso para mí es bien importante hablar de las alianzas con la sociedad civil, hablar de la construcción, de las propuestas, de la definición del perfil con la sociedad civil, porque son ellos quienes nos dan la confianza, quienes nos pueden refrendar esa confianza, y vamos por esa reconquista. Xochitl también hablaba acerca de este cambio que debe hacerse, sobre todo en cuanto a la delincuencia, en cuanto a los delitos que hay en el estado de Guanajuato. Y usted estuvo presentando las jornadas de paz también, aquí en el municipio de Celaya. ¿Cómo va ese tema? Las embajadas de paz, muy padre, muy padre el proyecto. Tenemos a 19 universidades participando con los articuladores por la paz. Tenemos más de 160 empresas registradas para obtener el distintivo de empresa embajadora de paz. Tenemos más de 160 asociaciones o instituciones, que ya sabemos que una institución va desde una escuela, un grupo de scout, una iglesia, que están aliados y que hay compromisos ya establecidos para construir la paz, porque lo refrendo, la inseguridad se combate, pero la paz se construye. Y esta paz es la que nos corresponde a los ciudadanos, nos corresponde a la sociedad poder construirla. Y va muy bien, va muy bien el proyecto. La verdad es que sorprendidos porque sí se han superado las expectativas que teníamos. Incluso nos reunimos, el último foro que tuvimos, la última reunión fueron con los productores, los responsables de las unidades de producción agrícola y ganadera. Y estoy impactada de la sensibilidad de la gente del campo, que dicen también en el campo tenemos que construir la paz, que tenemos que buscar los mecanismos diferentes, pero que tenemos dispuestos a los patrones, a los propietarios justo de las parcelas, para que podamos entrar a trabajar con sus trabajadores del campo en la construcción de paz. Estuvo una reunión de cerca de 100 personas de toda la región, tanto Irapuato, Abasolo, Pénjamo, fueron de Cortazar, fueron de cerca de 10 municipios, Jaral del Progreso, Valle de Santiago. Y la disposición que hay es impresionante, porque sin duda la construcción de paz no es solo en la zona urbana, no es solo en la empresa que está bajo cuatro paredes, es también la construcción de paz con la gente que está en la pizca, que está en el campo y que habremos de ir con ellos. Por último, el mensaje para nuestro auditorio, para los guanajuatenses. Bueno, por un lado invitarlos a que visiten la página de embajadasdepaz.mx, a que puedan registrar sus acciones en 10 mil acciones por la paz, y también invitarlos a que den su firma, su confianza en el Frente Amplio por México.org, ahí podrán registrar su participación, porque este proceso es de la sociedad civil, este proceso es de los ciudadanos, y a invitarlos a que participen. Muchísimas gracias. Gracias.